Gentes del grupo Linsing cautaron una motocicleta insalada durante un operativo de control rutinario. Este procedimiento fue ayer a las 19 horas en el barrio San Miguel, en la intersección de las calles Benjamín, Acebal y Brasil. En el lugar fue aprendido Oscar Alexis Cristaldo, de 19 años, quien conducía la motocicleta sin los documentos correspondientes. Este tipo de moto se caracteriza por tener un motor de marca, partes de otras y un chasis ilegible, que fue borrado. En la jerga policial se le dice motoinsalada. El jefe del grupo Linsing, Carlos Duarte, informó que el arrestado cuenta con antecedentes por reducción y cuenta con medidas alternativas a la prisión, con la prohibición de salir del país y portar armas. La fiscalía dispuso que la motocicleta quede depositada en la comisaría número 4 de San Miguel, a disposición del Ministerio Público. El conductor, por su parte, fue puesto en libre circulación. Se realizó un procedimiento de aparición de personas por exposición al peligro en el tránsito terrestre. El mismo no contaba en el momento de la verificación de su documento, así también como la del biciclo. El mismo también tenía antecedentes por reducción y se le trasladó hasta la comisaría cuarta para procedimiento de rigor. Realizando una patrulla preventiva de control de personas y vehículos, se visualizó al sujeto, se le desabordó de su motocicleta, se le pidió su documento. El mismo dijo que no tenía consigo, así también como el del biciclo, y él en ningún momento no puso resistencia. Se le llevó hasta la comisaría cuarta y se realizó el procedimiento. El mismo tenía roncador, así también como se le hace llamar las motos ensaladas de distintas clases tenía por el rodado. Y el personal le acercó hasta la comisaría para realizar el procedimiento, así también para que sepan las personas que se pongan al día con sus documentaciones, que los controles se van a seguir realizando, así aleatorio, y para que estén munidos de sus documentaciones. Y para que también no tengan miedo en el momento de la verificación para recibir sus documentaciones.